Cuando prendo la vela para verte bien, duélale a quien le duela, no te ves en pie. Tus ojos se humedecen, parece que padecen el mal de oscurecer, he visto que de noche te echas a volar, te vas tragando fuerte para no llorar. Yo te percibo a veces, yo soy quien permanece en el agua con sal, yo sé lo que se siente el abrir la ventana. No es justo, pues detente, ¿qué harás mañana? La brisa que te miente, serena y callada, se duerme para siempre en tu mirada. Yo sé lo que se siente el abrir la ventana. No es justo, pues detente, ¿qué harás mañana? La brisa que te miente, serena y callada, se duerme para siempre en tu mirada. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Verás florecer el campo otra vez, con el agua clara, lavarás tu cara, y la angustia toda, se te hará lejana. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo sé lo que se siente el abrir la ventana. No es justo, pues detente, ¿qué harás mañana? La brisa que te miente, serena y callada, se duerme para siempre en tu mirada. Yo sé lo que se siente el abrir la ventana. No es justo, pues detente, ¿qué harás mañana? La brisa que te miente, serena y callada, se duerme para siempre en tu mirada. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Verás florecer el campo otra vez, con el agua clara, lavarás tu cara, y la angustia toda, se te hará lejana. Verás florecer el campo otra vez, con el agua clara, lavarás tu cara, y la angustia toda, se te hará lejana. Todo va a estar bien, todo va a estar bien.